Las autoridades investigan un tiroteo fatal que involucra a un agente del sheriff del condado de Los Ángeles. El altercado sucedió a las 2 a.m. Cuando los agentes respondieron a una llamada reportando el asalto de un hombre a mano armada en el Complejo Habitacional Nueva Maravilla en Colonia de las Magnolias, en la esquina de la avenida Mednick y Floral Drive, al llegar al lugar, los agentes confrontaron a varios sospechosos que salieron corriendo en diferentes direcciones al ver a las autoridades. Los agentes pidieron asistencia y uno de los agentes que respondió a ese pedido encontró a un latino caminando por el lugar. Al ver la patrulla, el hombre corrió, para luego caer. El agente intentó arrestarlo y hubo una pelea entre los dos. Durante la confrontación, el agente del sheriff disparó y mató a un hombre de entre 20 y 25 años. El agente sostuvo lesiones menores. Las autoridades recobraron un arma semi-automática en el lugar. Lisa Vargas dijo a la televisora AX7 que creía que el fallecido era su hijo de 21 años. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en los tiroteos más cruentos ocurridos en el país.